Hola amigos, el día de hoy les traigo este video donde unas personas han regreso a su casa, cuál es su sorpresa que se topan con esto, puede ser un fantasma, un demonio o un espectro, tal vez una bruja, no lo sabemos, pero aquí está el video, que hubieras hecho al respecto, aquí las imágenes.